De Enrico Dueñas al primer palo, Weston McKinney es el que cubre y la va sacando con Alex Sendejas de Orlando, Florida. El anticipo de Weston McKinney, decíamos de la falta del 5 a natural que está ahí. Mando el balón atrás de los dos mediocampistas de contención y adelante. Sendejas que deja en corto para Gio Reyna, Weston McKinney ahora. Arranca McKinney, Sendejas que deja pasar para Serginio Dest. Aquí viene el servicio del área para Weston McKinney. El partido con el que vamos a regresar, Manchester City contra Liverpool. Un Manchester City que está ahí en la pelea directa con el Arsenal por el primer lugar. Robinson. Cero a cero. Dieciocho minutos. Aquí la tiene Serginio Dest, vino para Weston McKinney. El saque lateral en la mano de Brian Tamacas. Dueña Tamacas, McKinney. No sé qué país que quiera, tenía varios para elegir. Aquí escapa Weston McKinney, pisó la pelota y no la pudo dominar. Musa para Weston McKinney. Qué buena marcación de esa baleta. Él no lo dejó ni un centímetro para que rematara. Aquí la gana, ahora pide Weston McKinney. Aquí está McKinney. Pulisic. McKinney. Llegará para tirar el centro Antonio Robbins. Eugenio Dest. Weston McKinney que tira el centro. Ahora Pulisic. No se apaña a nadie. Tiene que esperarse mucho en que llegue algún mediocampista. O lo que pasa es el otro que desapareció desde la caída. Este, Musa. Musa. No había tocado muchas pelotas. Musa. McKinney tiene libre el remate. Prefiere jugarla con Zendejas. Perfilado para la zurda. Se complica ahora. McKinney el centro. Adentro para Christian Pulisic. Giró pero la perdió. La toma McKinney que le levanta la... Robinson. Se da vuelta McKinney. Para Alex Zendejas. No fue bueno. A ver. Pulisic con la derecha. Ahí está tomando aire todavía. El centro. Oh, para McKinney. Y no voy a... Entrar en el terreno de las comparaciones. Pero ayer a mí me llamó la atención que Jamaica, estando tan cerca... El salvador es la misma que los reggae boys. Que tienen que ganar. Que el empate no les sirve. Habrá que ver si en algún momento dan la orden de... Bueno, da lo mismo. Esta es la Liga de Naciones de CONCACAF. Lojito Reyes en el primer tiempo. Aquí Musa. Weston McKinney. Busca el remate. Le comete falta. Alanda. Musa. McKinney que mueve bien la pelota para Zendejas. Le va Zendejas. Pasa McKinney. No pudo Reina. Ahí va. Bien al segundo palo. Para él vino. McKinney. Para dejarle toda la banda a Dest. Esta es buena para Pepi. La primera viene. Gol. Gol. Y acertó con el cambio de entrada. Pío. Fácil decirlo, ¿no? Gil. La perdía Mayer. Aronson que todavía no entró en juego con la pelota. No tiene ya piernas. Jair Enrique. Cristian Pulisic. Para Weston McKinney. Tirado por aquel sector. Pulisic. Aquí está McKinney. Pelota para Puz. Para Puz. El centro es bueno, ¿eh? Aquí está McKinney. Pide Serginio. Es buena pelota para Puz. Es de Pepi. Es de Pepi. Es de Pepi. Verá al Barcelona. Está préstamo en el Milan. Que no lo quiere. No tiene. leurs propios. Buenas noches. Sí.